Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos, soy Ibrahim Nasser y bueno, vamos a ir con la parte 2 de este capítulo o de este tema en realidad, sobre multímetros analógicos la verdad es que el video completo de estos fundamentos porque eso es lo que estamos viendo en realidad fundamentos de los multímetros analógicos quedó bastante largo, quedó por sobre la hora, hora 20 minutos por lo tanto decidí dividirlo en dos capítulos muy bien, la semana pasada lanzamos el capítulo 1 y vamos hoy día con la parte 2 y final pero solo de la parte analógica es decir, los multímetros analógicos finalizado este capítulo, en el próximo comenzaremos a analizar los multímetros digitales entonces vamos manos a la obra parte 2, multímetros analógicos ah, y antes de ir a aquello les quiero comentar que no lo dije en el video anterior pero si lo puse como texto es que en cada uno de estos capítulos en la descripción del video hay un test, un quiz, un control, como quieran llamarlo de tal modo que quienes estén interesados en que una vez que terminemos todos los capítulos de multímetros le entreguemos un certificado de nuestro canal los invito a realizar este test ahora, no es solo por el tema del certificado sino también lo es para que vayas viendo si es que estás logrando los objetivos que no hemos puesto que es aprender sobre este tema pueden haber algunos errores en los videos sin lugar a dudas les he dicho siempre que todos los videos están solo pauteados los temas pero el contenido en realidad nace de manera espontánea ya por lo tanto con toda humildad les pido que por favor tomen todo esto solo como una referencia queridos amigos que estén muy bien un gran abrazo y vamos con esta parte 2 ahora sí muy bien cómo funciona el galvanómetro cuando está como amperímetro como voltímetro y como ómetro ya he tirado seguramente en el video algunos dibujitos bajos pero quiero que ahora lo entendamos bien vamos voy a dibujar aquí una batería en que tiene un lado positivo cierto vamos a dejar los lápices abiertos para que no nos moleste y un lado negativo bien en el positivo como ya lo hemos hecho durante el transcurso del capítulo vamos a colocar claro hay un interruptor un interruptor en serie cierto obviamente y aquí vamos a colocar una ampolleta y este sale de acá esto es una ampolleta puede ser una linterna una ampolleta de vehículo lo que ustedes quieran bien como mido la corriente la corriente cuando yo cierre el switch ahí va a circular en la práctica en la realidad de negativo positivo pero sabemos que esto siempre se simboliza al revés cierto eso lo tenemos claro ya entonces van a comenzar a circular los electrones desde el polo teóricamente desde el polo positivo hacia el negativo en esa una I de intensidad eléctrica bien para medir corriente si o si yo debo cortar mi circuito cierto y colocar aquí mi instrumento entre ese punto y ese cierto para que cuente la cantidad de electrones muy bien voy a dibujar aquí al lado el galvanómetro aquí tengo yo mi galvanómetro que me va a indicar cuántos amperes tienes y ese tiene un terminal y acá tiene el otro terminal que en el fondo es la bobina cierto bien uno podría decir pero si un galvanómetro en el fondo es un amperímetro por lo tanto si yo este punto de acá lo uno con el de acá y este de acá vuelvo con mi cablecito y lo uno acá está listo es lógico pensar eso cierto entonces la corriente vendría por acá pasaría por la ampolleta y siempre buscando el polo negativo de la pila se viene por el amperímetro que en teoría es el galvanómetro cierto y viene por acá por acá y vuelve y perfecto y lo está midiendo eso si bien es cierto lógicamente está bien físicamente está mal ¿por qué? porque si bien es cierto un galvanómetro es un amperímetro con muy poquita corriente llega a fondo de escala y eso es muy deseable lo más deseable es que con la menor corriente posible llegue a su fondo de escala cosa que sea más sensible para que afecte menos al circuito por lo tanto obviamente con la alta corriente de una que me consume una ampolleta voy a hacer pedazo la bobina de ese galvanómetro no va a funcionar entonces ¿qué se hace en la práctica? ustedes ya me han oído hablar seguramente de la resistencia chunt y todo eso vamos a cortar acá que no quiero romper ahí vamos a hacer lo siguiente vamos a alargar este polo negativo acá abajo aquí bien ¿qué se hace en la práctica? se corta el circuito tal cual como ya lo habíamos hecho lo cortamos ¿cierto? y aquí va a ir el instrumento pero ¿cómo va? lo que va aquí es lo siguiente conecto aquí y aquí va una resistencia una resistencia pero de muy muy bajo valor tal como vimos en el en este capítulo la resistencia de esos instrumentitos verdes era de 0,2 ohm ¿no? 0,2 y si esta resistencia de acá es de 300 ohm por decir algo estoy dando valores al azar estos 0,2 prácticamente no influyen en los 300 porque al estar las dos resistencias en serie obviamente se van a sumar ¿por qué se van a sumar? porque los electrones se van a encontrar con esta resistencia y con esta ¿bien? pero como esta resistencia es tan pequeña es como que si no estuviese los electrones casi no se dan cuenta le afecta en el 99,999999% la resistencia de la ampolleta y no la de la resistencia ¿se entiende? bien esa resistencia al ser tan pequeña se denomina resistencia de derivación o chunt chunt creo que es un término que ustedes lo han oído nombrar muchísimas veces ¿para qué se pone ese chunt ahí? no hemos entrado en la ley de ohm ni nada de eso pero ya más o menos tienen el concepto porque lo dije hace un momento atrás que cuando una corriente circula por una resistencia se genera en los extremos de ella un pequeño voltaje como esta resistencia es muy bajita y este valor es tan alto la corriente que va a pasar acá es más bien baja corriente baja resistencia baja el voltaje que se va a generar aquí es muy bajito no hemos visto la ley de ohm pero créanme el voltaje aquí es muy muy pequeñito por lo tanto si yo coloco aquí mi amperímetro amper eso de aquí es la escala y esta es la aguja yo podría conectar ahora casi directamente mi amperímetro ahí y mi amperímetro acá digamos que en paralelo que por dios que me hicieron mal para el dibujo mi madre voy a reclamar ya ahí sí en paralelo a la resistencia al chun ¿se entiende? ya ahora el problema es que aquí no tengo ningún método de ajuste porque aquí se va a generar un voltaje la corriente en realidad en estricto rigor va a pasar por acá por acá por acá por el chunt y viene para acá por eso que estas resistencias son de bajo valor y de alta potencia pero un poquito de corriente un poquito de corriente va a circular por acá pero muy poquito muy poquito muy pequeña pero lo suficiente para que se mueva el galvanómetro bien esto está casi perfecto falta una sola cosa otra resistencia aquí para poder ajustar el fondo de escala y esa resistencia un valor la tiene que determinar el fabricante cosa que si esto está graduado de 0 a 3 amperes por decir algo ¿cierto? bueno la idea es que cuando aquí por el chun pasa en 3 amperes marque efectivamente 3 y podría que esté marcando 2,5 o 3,5 entonces el método de ajuste es una resistencia y esa resistencia la pone el fabricante por lo tanto ahí están las dos resistencias mínimas que utiliza un amperímetro cuando estábamos viendo el verdecito yo dije que yo pensé que tenía 3 resistencias en su interior o sea lo supe de antes en realidad porque tiene 2 escalas entonces tenía que tener la chun más la otra 2 de ajuste para las 2 escalas ¿se entiende? bien entonces así funciona un amperímetro que no es otra cosa que esto que está aquí al lado entonces acá para que vayamos conociendo algunos conceptos aquí vamos a tener una I IN de entrada del instrumento y aquí vamos a tener una I OUT una salida ¿ven? la resistencia es tan pequeña que la corriente no se da cuenta el circuito no se da cuenta que está es muy pequeña pero es lo suficientemente grande para generar una tensión ahí y esa tensión ese voltaje esa diferencia de potencial hace que al conectarle un amperímetro un galvanómetro en paralelo circule una corriente ¿cómo le ajusto la escala? para que el instrumento quede preciso con una resistencia aquí listo fuera ya vamos a estamos listos como funciona el amperímetro vamos con el voltímetro voltímetro creo que la pila la dibujé con rojo entonces aquí salgo con mi circuito mi interruptor que la vamos a dejar abierto para no quemar la batería viene para acá y aquí va a venir mi ampolleta viene hacia abajo viene hacia abajo y hacia acá vamos a suponer por ejemplo que esta batería es de 9 voltios y que esta ampolleta es de 9 voltios y de 1 amper es decir su resistencia es de 9 ohms por poner valores ¿por qué? porque la resistencia es igual al voltaje partido por la corriente el voltaje dijimos que era 9 voltios dividido por 1 amper 9 dividido por 1 es 9 ohms de ahí salieron esos valores bien da lo mismo porque no es lo que nos interesa ahora estos valores que están acá los voy a copiar acá 9 voltios 1 amper al cerrar mi switch pasa aquí una corriente que es de 1 amper ya lo sabemos ¿cierto? pero ¿qué voltaje tenemos en los extremos de la ampolleta? 9 voltios ¿por qué? porque estamos justo en los terminales de la pila aquí está el terminal positivo ahí está el más acá abajo está el menos y si esto es un cable el voltaje que tengo aquí en teoría es el mismo que tengo acá en teoría digo porque los cables también tienen una pequeña resistencia pero eso es otro guante y el voltaje que tengo en el potito de la batería ¿cierto? es el mismo que tengo acá por lo tanto ¿qué voltaje tengo entre ahí y acá 9 voltios bien ¿cómo conecto mi galvanómetro para mi voltaje ahora y no corriente? lo vamos a hacer de manera indirecta vamos a colocar aquí el galvanómetro le vamos a conectar aquí una resistencia muy grande es decir todo lo contrario a la función de amperímetro todo lo contrario cosa que por acá ahora pase una corriente muy pequeñita muy pequeñita muy pequeñita ¿de qué valor? eso también lo termina el fabricante porque si este voltímetro por ejemplo si el fondo de escala es de 9 voltios no existe eso sería fondo de 10 pero supongamos que este voltímetro tiene fondo de escala 9 voltios como tengo 9 voltios esta aguja debería llegar hasta el final ¿cierto? pero ojo que esto en realidad es un amperímetro un galvanómetro como un amperímetro con la corriente que circula por él se produce la deflexión por lo tanto necesito hacerle pasar una corriente pero chiquitita y si para que la corriente sea chiquitita esta resistencia tiene que ser muy grande esta de tal modo que la corriente que pase por él sea pequeña y este circuito no se dé cuenta que él está la resistencia tiene que ser muy alta miren observen lo siguiente si yo elimino todo esto si yo elimino todo esto en teoría aquí en paralelo con esta ampolleta también hay una resistencia la resistencia del aire es una resistencia muy alta por supuesto pero hay resistencia ¿se entiende? entonces lo que yo necesito es tener un poco eso que mi galvanómetro con todas sus resistencias asociadas ¿cierto? tengan valores muy altos y afortunadamente los galvanómetros con poquita corriente flexionan muy rápidamente por lo tanto pongo una resistencia alta y con esa pequeña corriente que va a pasar va a ser suficiente para que la aguja me indique y con esa resistencia que tenía bueno voy a mostrar aquí el cuadro con esa resistencia que hay en el cuadro dice RV de RV resistencia de voltaje con esa resistencia se ajusta se ajusta la escala cosa que si pasa no sé 0,01 miliamperes eso se corresponda con los 10 voltios de fondo de escala así se fija el fondo de escala de un voltímetro vamos con lo tercero final y que es el ohmetro como conectamos un ohmetro si ustedes se fijan en estos dos ejemplos anteriores que acaban de pasar en ambos casos la corriente salía de la misma fuente del circuito con el amperímetro generábamos un voltaje a partir de la fuente del circuito que estábamos midiendo del DUT del device under test y en el caso del voltímetro lo mismo estábamos haciendo circular una corriente por el galvanómetro utilizando la fuente del mismo circuito es por eso que yo siempre he dicho que en un voltímetro perdón en un multitester analógico en el 99% de los casos no requieren pila para usarse como amperímetro o como voltímetro si se requiere una pila o una batería para usarse como ohmetro que es lo que vamos a ver a continuación ahora hay una salvedad hay algunos multímetros que tuve uno tuve dos que sin pila tampoco son multímetros y tampoco son amperímetros ¿por qué? porque en esos casos esto que es el galvanómetro ¿cierto? está siendo excitado está siendo como preamplificado por unos transistores MOSET normalmente que hacen que a su vez se requiera menos corriente para hacer fraccionar la aguja por lo tanto esos equipos son mucho mejor en calidad pues el circuito se da menos cuenta de que está porque le roba le chupa mucho menos corriente ¿se entiende eso? bien ahora si tenemos nosotros un multímetro que utiliza MOSFET para excitar el galvanómetro evidentemente las pilas las vamos a necesitar siempre independiente de la función en la que la estemos usando ok vamos al al ómetro vamos ómetro ¿cómo medimos resistencia con un galvanómetro? está difícil pero el ingenio no falta y es el circuito que está aquí al lado que lo voy a colocar ahí súper simple aquí tengo la resistencia que quiero medir muy bien acá tengo mi galvanómetro la escala la aguja y este mide ohms ahora bueno está diciendo que una de las puntas tiene que ir acá obvio y está diciendo que la otra de las puntas tiene que ir acá obvio ¿cierto? para poder medir la resistencia bien el asunto está en que ahí no va a pasar nada obvio porque la resistencia es un elemento pasivo sin corriente no manifiesta ningún fenómeno no es un acumulador de energía no es como un condensador o una pila o una batería que es una fuente de poder entonces necesariamente necesitamos aquí insertar en algún lado una pila una pila ¿para qué? para poder circular una corriente tanto por la resistencia como con el galvanómetro muy bien entonces ¿qué se hace? se coloca una pilita acá una pilita chiquitita ahí y ahí la voy a simulizar con tres para que no aparezca condensador ahí listo ahí está la pila ¿qué es lo que va a sacar? observa lo siguiente voy a sacar por mientras la resistencia estas son en fondo los dos terminales del tester ¿cierto? bien si yo puenteo esta punta con esta los puenteo en el fondo le estoy colocando la batería al galvanómetro y una batería tiene como 2 amperes voy a hacer pedazos de galvanómetro por lo tanto necesito colocar una resistencia así o así y esta va a ser aquí mi resistencia de protección ¿quién la define? el fabricante ¿por qué? porque él sabe cuánta corriente se necesita para que la aguja flecha hasta el final vean supongan ustedes que esta resistencia para que flecha hasta el final sea de 100 ohms estoy dando valor al azar de 100 ohms ¿cuál es el problema? el fabricante del galvanómetro va a determinar cierto que si yo coloco una pila nueva y le pongo 100 ohms esto llega justo hasta los fondos el asunto está en que no todas las baterías traen el mismo voltaje no es exactamente el mismo por lo tanto debo proveer algún medio para hacer ajustes es más si esta batería se empieza a agotar y esta resistencia se mantiene fija evidentemente cuando yo junte las puntas la aguja no va a llegar hasta el final va a empezar a retroceder por el desgaste de la batería esta de acá que es la resistencia fija entonces no va a ser de 100 va a ser de 80 por decir un valor y voy a colocar otra más podría ser aquí al lado aquí al lado en serie otra más pero esta vez variable aquí es el símbolo de una resistencia variable de un potenciómetro en el fondo lo que estoy simbolizando es esta esta perillita muy bien y como era 100 lo que necesitaba la dejo de 30 cosa que 80 más 30 tengo 110 y ahí tengo un buen rango para jugar cosa que si la batería se empieza a agotar más obviamente junto a la punta y ajusto esto hasta que la aguja marque 0 esa es la forma de ir ajustando bien suelto la punta y ahora si coloco aquí entre los terminales de mi multímetro la resistencia que quiero medir y se acabó el problema si la escala si la escala está bien graduada a través de la pila va a circular una corriente cierto por todo este circuito solucionado el problema por eso es que siempre los multímetros para medir corriente si o si necesitan pilas sigamos con el curso queridos amigos para ir finalizando hay algunas consideraciones que tenemos que tener presente si bien es cierto que los instrumentos analógicos y todos los instrumentos en general te indican claramente cuáles son los máximos valores que soportan hay que tener un poquito de cuidado especialmente en las escalas de voltajes y corrientes en las de ohm no tiene ningún sentido porque no se va a quemar el instrumento pero si lo podemos quemar mal utilizando las escalas de voltaje y de corriente si ustedes se fijan tanto en voltaje alterno como continuo y en corriente hay varias escalas cierto numeritos que nos van indicando los fondos de escala es decir el valor máximo que puede medir en esa escala por lo tanto supongan ustedes aquí en la escala de 10 voltios por decir algo en la escala de voltaje continuo o voltaje de C o voltios continuos en la escala de 10 significa que con 10 voltios voy a llegar hasta la máxima escala si yo estando este selector en esa posición ingreso 20 voltios el doble que va a ocurrir uno podría pensar el instrumento no se va a quemar porque me soporta hasta 500 voltios de acuerdo es cierto que el instrumento soporta hasta 500 voltios pero si estoy en la escala de 10 y la aplico 20 con 10 voltios la aguja va a deflectar totalmente hasta su máximo por lo tanto si la aplico 20 el doble va a querer seguir girando va a seguir flectando no se si se entiende eso significa que le estoy haciendo pasar por la bobina de su galvanómetro una corriente mayor mayor a la máxima a la cual yo lo seteé por lo tanto si lo puedo quemar ahora tal vez si estoy en la escala de 10 y la aplico y la aplico 20 claro va a pegar tal vez contra el fondo de escala y no se va a quemar pero distinto es si la aplico 50 voltios en la escala de 10 probablemente puedo quemar la bobina ¿se entiende aquello? lo mismo pasa cuando mido corriente bien eso es una cosa la otra cosa que también es una consideración que la debemos tener muy presente siempre cuando yo selecciono las mediciones de voltios continuos voltios alternos o corrientes estos números que están indicados aquí en la en la perilla selectora vamos a verlo mejor en la otra cámara la verdad la cosa es que los números no son muy claros en este instrumento por lo tanto más difícil aún es grabarlo ¿qué les quería decir? que cuando yo selecciono en la escala de voltios continuo voltios alternos o corriente 10 10 es el máximo valor que puedo leer por lo tanto si yo quiero medir 10 voltios esta escala que es como máximo 10 voltios no es la escala adecuada porque la aguja me va a quedar al final y ya sabemos cierto que la precisión la tiene más o menos en la mitad por lo tanto para medir 10 voltios en realidad la escala adecuada sería la de 50 0, 50 en la mitad 25 10 me va a quedar por acá que es mucho más preciso que acá es una cosa otra consideración si yo si yo no sé si yo no sé cuánto es el valor de tensión que tengo en un circuito dado siempre debo partir en la máxima escala 500 voltios si la aguja se mueve muy poquito no se mueve bajo a la 250 si se mueve muy poquito bajo a la de 50 y así sucesivamente si yo sé que el voltaje está entre 10 y 30 voltios más o menos 40 como máximo parto en la 250 bajo a la de 50 vuelvo a la de 10 esto es distinto a los instrumentos digitales porque los testers o los DMM digital multimeter los testers digitales lo único que te va a marcar en la pantalla es un OL cierto o un 1 indicando overflow que se yo que está fuera de escala pero acá no el problema de estos instrumentos es que podemos quemar el galvanómetro por la excesiva corriente que le estamos haciendo pasar por su bobina o valga la redundancia bien otra consideración a tener presente es que lamentablemente en este instrumento tengo una punta que es común para todas las medidas y la otra las hace casi todas acá acá en este otro terminal como positivo mide voltios voltaje cierto ohms resistencia y corriente esto es muy poco común lo más común es que nos encontremos instrumentos como este en donde existe un terminal común negro igual que en el analógico que estamos analizando pero que el terminal rojo es un común pero solo para voltaje ohms bueno en este caso capacitancia pero y para mí Dios digamos pero no olvídense eso pero a dónde quiero llegar que para medir corrientes que se miden amperes o mil amperes los terminales son distintos van en otro lado entonces entonces siempre y cada vez que querramos medir corrientes normalmente no en todos los casos porque ya lo estamos viendo aquí pero normalmente hay que cambiar el terminal la punta de prueba cambiar la de de jack banana ok eso hay que tener mucho cuidado también hay que tener mucho cuidado de que cuando midamos voltaje bueno común va a estar siempre en el común el común siempre lo vamos a tener ahí cierto si quiero medir voltios y ohms normalmente va a ser ahí pero si quiero medir corriente normalmente voy a tener que colocarlo en otro jack ok en este caso es el mismo pero normalmente no es así vámonos a este otro instrumento acá si yo quiero medir voltios y resistencia lo hago en ese terminal pero si quiero medir corriente ya debo cambiarme a estos otros terminales si estoy en estos terminales y mido voltaje muy probablemente voy a quemar el instrumento de acuerdo lo mismo pasa acá que si mido corriente pudiese causar algún problema el instrumento aunque no siempre mucho más peligroso es medir voltaje acá bien dicho aquello entonces tenemos que tener cuidado con en donde ponemos terminal donde dice com ese es siempre común y luego tenemos que tenemos que revisar muy bien la serigrafía del instrumento en este caso este terminal banana que tengo en la parte inferior es para voltios ohms y amper curiosamente el amper está en el mismo terminal y en el banana de arriba es para medir los desi ohms cierto la medida de resistencia muy pequeña última diferencia que tienen estos instrumentos o no sé diferencia particularidad es que todas las escalas excepto la de ohm todas las otras el numerito nos va indicando el fondo de escala es decir el valor máximo que le puedo aplicar para que la aguja llegue al final sin embargo en la escala de ohms aquí tengo continuidad por 10 por 1 kilo y por 100 kilos en estas escalas hay una x adelante y que es el por para para medir los ohms esto se utiliza siempre la misma escala y es la de arriba ok la que parte en infinito y termina en cero que eso ya lo vimos en este mismo curso ¿cierto? bien imaginémonos que la aguja está indicando 20 por poner algo estoy inventando y si está en por 10 ese 20 debo multiplicarlo por 10 20 por 10 200 esa resistencia sería de 200 ohms pero si está en un kilo y si y la aguja me está indicando 20 20 por mil 20 mil la resistencia sería de 20 kilos y lo mismo si es por 100 si está indicando 20 y lo tengo en 100 kilos 100 kilos más 20 serían 2000 kilos ¿cierto? es decir 2 megas para este caso vamos a hacer una experiencia práctica a ver rojo blanco negro es decir sería 29 vamos a ver qué pasa en por 10 primero colocamos la punta donde corresponde segundo puenteamos para llevarlo a 0 ¿cierto? y tercero medimos y me marca 2 casi 3 por 10 29 ohms y está y está se corresponde con lo que dice acá 2 rojo blanco 9 negro 0 o sea ningún 0 29 ohms me está marcando casi 30 y está por 10 supongamos que esté en 3 ahí vamos para que nos entendamos 3 por 10 30 ohms que es exactamente lo que nos dice la indicación de la resistencia acá tengo otra resistencia que no tengo idea de cuánto es como es resistencia lo voy a dejar en cualquier escala y después la vamos modificando ni se movió por ahí sí mira 8 por 1 sería de 8 kilo ohms y debería ser eso los colores son extremadamente pequeños no los vemos pero si la medimos con el multitud digital veamos dijimos 8 kilos ¿no? es de 10 kilos 9,9 10 kilos volvamos al otro instrumento ponemos acá ahí ponemos acá ponemos acá vamos a sacar esto vamos a volver a puntear las puntas claro estaba pasado porque cambié de escala recordemos que hay que ajustarlo cada vez que cambiamos escala lo hice a propósito para que sea eso para que nos ocurra eso y ahora sí debería marcar los 10 10 por 1 kilo 10 kilos ¿se dan cuenta? ojo con lo que acaba de pasar porque eso le va a pasar siempre si cambiamos la escala va a cambiar la medida porque observen si yo hago esto ahora ya no va a estar en cero es lo más probable le falta ¿ves? ahí está en cero pero si cambio la escala se vuelve a modificar cada vez que cambio la escala en en el modo de ohm metro debo ajustar el cero en un multímetro analógico bien a ver vamos a buscar un par de puntas un par de puntas cualquiera acá acá tenemos un par de puntitas entonces si ponemos el positivo en este es el positivo ¿no? siempre sí y este es el negativo correcto ahora lo vamos a poner en la escala de ohm vamos a ver si esto se levanta se levanta perfecto está funcionando entonces ahí si yo mido si yo vamos a poner esto en voltios vamos a poner las puntas ahí 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 yo no sé si esto se estará viendo a ver ahí ahí y vamos a poner la punta negativa acá y la punta positiva acá y medirá un voltaje negativo ahí están los menos tres vamos a medir en otro tester esta misma punta ok la vamos a utilizar acá vamos a poner aquí aquí y acá y vamos a medir acá las puntas del tester analógico que está en la escala de ohms y vamos a ver que el voltaje es negativo ahí está menos 3,2 voltios si varió la escala no me entrega lo mismo ya vamos a ver por qué me entrega lo mismo ya casi casi di la clave esa prueba no estuvo buena no fue bueno haber hecho eso pero bueno pero bueno vamos a volver esto acá damas y caballeros yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo estarán de acuerdo conmigo en que este instrumento básicamente lo que es es un galvanómetro ¿cierto? en realidad es un amperímetro todas las escalas las hace mediante una corriente eléctrica que pasa por una bobina y al circular por esa bobina se genera un campo magnético ¿cierto? siguiendo la regla de la mano derecha y todas esas cosas que si la corriente va para allá entonces el campo magnético así en fin ¿cierto? y ese campo magnético se repele con dos imanes permanentes y eso hace que la aguja ¿cierto? haga una deflexión me imagino que hasta ahí estamos todos de acuerdo de tal modo que para mil voltaje o mil corriente siempre la forma de medir es exactamente la misma haciendo circular una porción de esa corriente que estoy midiendo ¿cierto? a través de esa bobina si estoy midiendo tensión seguramente lo hará a través de un divisor de tensión si estoy midiendo corriente lo hará a través de no sé de un chunto o alguna cosa así independiente cual sea la medida que voy a hacer acá siempre el principio de operación es que circule la corriente muy bien entonces el gran problema que tenemos con este instrumento es como podemos medir una resistencia es imposible medir una resistencia teniendo un amperímetro porque para eso necesitamos sí o sí una fuente de poder sí o sí entonces ¿qué es lo que tengo? tengo ¿cierto? mi galvanómetro que voy a poner aquí una G ¿cierto? su escala mi aguja y aquí está mi bobina hasta ahí estamos de acuerdo me imagino ¿cierto? y acá tenemos una punta un conector y acá tenemos el otro conector ¿cierto? en que no sé un conector será el lado positivo ¿cierto? y al otro y al otro lado tendremos el lado negativo porque debía haber dibujado en azul el galvanómetro pero en fin ya no importa ¿cierto? y si voy a medir una resistencia perdón un voltaje ¿cierto? si voy a medir una pila ahí ¿cierto? bueno aquí en alguna parte del instrumento habrá una resistencia ¿cierto? y ahí va esta sería la punta negativa la vamos a hacer así para no cambiar la idea ahí ¿cierto? ahí tendré mi punta negativa ¿correcto? y por este otro lado voy a tener mi punta positiva ahí ¿estamos de acuerdo o no? perfecto ¿el verde cuál es? no este no es el verde este es el verde y colocaré aquí mi pila y ahí le hago circular una corriente y el instrumento va a deflectar este terminal es positivo y este es negativo ¿quién dice que es positivo y quién dice que es negativo? lo dice el galvanómetro el sentido en que va a circular la corriente por su interior para que deflecte para un lado porque si lo pongo al revés va a deflectar para el otro lado y eso si obviamente ya que estamos haciendo la prueba lo podemos hacer a ver vamos a poner esto aquí en corriente positivo y negativo ¿cierto? observen lo siguiente ahí está ahora como amperímetro voy a colocar el negativo vamos a usar esto vamos a colocar el negativo la punta negativa ahí ¿correcto? y observemos positivo observen ahí el instrumento bien ¿cierto? y obviamente si yo vamos a colocar el imán si yo coloco el negativo perdón bien digo el negativo el negativo de la pila en la punta positiva del instrumento y y aplico el negativo al lado positivo obviamente va a deflectar hacia el otro lado observen claro ahí está muy bien entonces esa polaridad vamos a dejar el imán por acá para seguir con la explicación entonces esa polaridad en realidad me la da solamente el sentido de de deflexión de la aguja muy bien vamos a borrar todo esto vamos a borrar todo esto mi problema está en cómo mido yo una resistencia para medir una resistencia sí o sí necesito hacerle circular una corriente ¿de dónde saco esa corriente? si un multímetro analógico si un galvanómetro en realidad no tiene no tiene energía no necesita energía para funcionar de hecho un tester analógico ustedes le pueden sacar la pila ¿cierto? y va a seguir siendo voltímetro y amperímetro pero no onmetro bien lo que hace el instrumento es que le coloca una pila en serie y ahora sí voy a leer el mensaje de hominciencia que dice básicamente es una pila en serie con una bobina lo que medimos es la tensión de la pila que pasa por la bobina y es la respuesta más correcta de todo porque el instrumento no hace otra cosa que colocar aquí en serie una pila o una batería ahí y acá ¿correcto? entonces su terminal positivo lo coloca acá ahí está bueno ahí está la punta ahí está la punta positiva ¿cierto? y esto lo conecta aquí por lo tanto ¿quién entrega por el otro lado? esta punta ahora la entrega por acá ¿sí o no? bien pero ojo esta punta roja ahora es el negativo de la pila porque su punta positiva la pusimos al positivo de la pila para que pueda flectar hacia allá muy bien por lo tanto olvídese la resistencia ¿qué pasa si yo mido aquí? esta punta roja es negativa y esta punta negra como no hay corriente esto es un cortocircuito ¿cierto? esta punta negra en realidad lo que tengo aquí es el terminal positivo de la pila y eso es todo y eso es todo y obviamente si le coloco esta resistencia acá va a circular una corriente y la aguja va a hacer la deflexión hacia la derecha por eso es que el teste era analógico las puntas las tiene invertidas no es que estén invertidas las puntas lo que pasa es que sin haber una corriente en el fondo lo que tengo aquí es el polo positivo de la pila y en el negativo de la pila tengo la punta la punta roja porque el teste tuvo que poner la pila en serie y ponga donde ponga la pila da lo mismo siempre la polaridad va a querer invertir las puntas se entiende espero que haya quedado resuelto el problema ahora esto lo podemos hacer lo podemos hacer a ver que tengo una resistencia de 1,5 kilos y vamos a colocar una una pila entonces observe lo siguiente ahí está como amperímetro no como onmetro y esta es la punta positiva y esa es la punta negativa cosa que ya vamos a colocar el imán cosa que ya lo comprobamos negativo el imán vamos a poner ahí ahora debería flectar bien ahí está flectando la dirección de deflexión de la aguja es correcta muy bien entonces ahora lo que yo pretendo es medir esta resistencia perfecto se entiende bien voy a colocar el imán acá arriba voy a colocar la punta roja la punta roja la voy a dejar en el positivo haciendo el mismo simil que tengo acá ahora del polo negativo de la batería tengo que salir con la punta roja porque la punta negra ya la tengo lista acá para medir cierto de hecho la punta negra se la voy a colocar aquí a la a la resistencia ya ahí ahí estamos listos para la medida vamos a ver si se flexiona ahí está perfecto pero un momento esa es la punta negra del instrumento me falta que el instrumento me entregue una punta roja estamos claros en eso acá tengo una punta roja y esta punta roja obviamente por todas las conmutaciones internas que hace el selector me la van a entregar ahora por el lado negativo de la batería ahí ahí cierto si y ahora aquí tengo la punta roja y la punta negra del instrumento en donde aquí ahora lo tengo como ómetro cierto y si yo tengo esto como ómetro y mido acá perdón 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 y mido acá ahí está ahí lo tengo como ómetro cierto aquí y ahora mido acá positivo con positivo y negativo con negativo y medir el barco de montaje negativo menos uno señoras y señores ahí está la aplicación pues que nos hemos pasado en este programa en este programa de de todo y de nada y ahora aquí puedo mirar la resistencia de esta resistencia puedo mirar el valor cierto ahí está acá ahí está acá y va a flectar hacia la derecha perfecto ahí está está un poco grande la escala parece que va a dar mucho no me voy a terminar quemando ahí está ya y obviamente hay que calibrar la escala para que si pasan tantos miliamperes microamperes no tengo idea cierto cerrando cómo medir voltajes y cómo medir las corrientes no es motivo de este capítulo en este capítulo la idea es ver cómo utilizar un multímetro conociendo cómo cómo usarlo más que cómo conectarlo en el circuito cómo leerlo cómo interpretarlo el cómo lo vamos utilizando eso va a ser durante todo el transcurso de este curso porque en todos minutos vamos a estar utilizando este instrumento dado que como ya lo he dicho varias veces nuestros electrones no los podemos ver solo lo podemos medir bien haciendo un resumen muy 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 general tener cuidado en donde conectamos los los terminales cierto las puntas de prueba recordar que normalmente en casi en todos los casos va a haber un punto común y es la roja la que podemos medir perdón cambiar de de jack banana dependiendo de la función que queramos realizar normalmente volt y on van juntos y amperes o corriente va separado y otras funciones también podrían ir separadas tenemos que tener cuidado con la puesta en cero central cierto para para ajustar el galvanómetro las puestas a cero cuando medimos ohms cuando medimos resistencia siempre juntando las puntas colocándola en cortocircuito es decir diciéndole al instrumento que hay cero ohms y ajustando con el potenciómetro o esta resistencia variable para que la aguja llegue al final de escala justo en el cero si cambiamos las escalas de ohms hay que volver a ajustar en la escala de ohms siempre hay una x adelante porque son multiplicadores del número que te está indicando la aguja distinto al caso de volt alterno volt continuo corriente alterna y corriente continua en donde estos números se corresponden al fondo de escala si no sabemos el orden la magnitud del fenómeno eléctrico que estamos midiendo siempre a partir desde la escala más grande hacia la más pequeña el espejito es para ver el paralelaje cierto que tenemos que situar los ojos para verlo siempre de frente de tal modo que no veamos el reflejo de la aguja con eso garantizamos que la lectura es precisa y me parece que nada más tenga mucho cuidado con este instrumento son sensibles cuidado con los golpes también tengan cuidado con los campos electromagnéticos fuertes porque como trabaja en base a un fenómeno de electromagnetismo obviamente un imán cerca de él lo va a afectar siempre siempre lean el manual del instrumento si no lo tienen descarguen de la página web basta con ir a la página web del fabricante y con seguridad basta de amar siempre es importante queridos amigos que se acostumbren a leer los manuales de todos los instrumentos es fundamental se van a quitar de la vida una hora pero créanme que eso le va a garantizar que puedan trabajar bien con el equipo queridos amigos todo lo que hemos visto consideren solo como algo referencial no es un curso así exhaustivo de estos más aún cuando no estamos presentes y no podemos hacer prácticas por lo tanto todo lo que yo he dicho consideren como una referencia si el tema les interesa investiguen más documentense más y lo principal leer el manual ¿estamos? bien entonces para un próximo capítulo vamos a hacer lo propio con los multímetros digitales cuyo cuya longitud del video va a ser mucho menor porque la base ya la tenemos con con esta con este capítulo dedicado a los multímetros analógicos soy Ibrahim Nasser y espero haberles clarificado algunos conceptos si tienen alguna duda por favor déjalo en los comentarios que estén muy bien chau chau Somos Nasser El Electro con este capítulo nos vemos en el próximo capítulo Gracias.